Cuesta amanecer. Cuesta llegar para salir a prisa. De aquí a allá, de allá a acá y más allá. Cuesta subir. Cuesta cargar. Cuesta ir. Cuesta llegar a no sé dónde con no sé quién llevando quién sabe qué. Cuesta trabajo el trabajo. Cuesta tenerme. Cuesta mucho. Cuídame. No me rompas. No me arrugues. No me rayes. No me engrapes. Cuidarlo se vale. Banco de México.